En el partidor Mar de Várens, 1100 metros, se da la partida. Con la velocidad de la internet del grupo TV Cable, sale a comandar Miss Ginger, medio cuerpo de ventaja a Son Davino que viene por dentro, ahora a un cuerpo. En el tercer puesto aparece Tommy a dos cuerpos y medio, enseguida Navratilova a cuatro largos. Dama-Dama corre a un cuerpo de Navratilova y en el último lugar Mar de Várens a diez cuerpos. Faltan para la meta 750, Miss Ginger adelante con cuerpo y medio de ventaja. Son Davino viene en el segundo lugar, tercero movido Tommy, queda a un cuerpo de Son Davino. Enseguida Navratilova a cinco de la puntera, seis corre Dama-Dama y en el último lugar a ocho y medio Mar de Várens. Van a tomar los últimos 400 de carrera, Miss Ginger adelante con dos cuerpos y medio de ventaja. Son Davino viene en el segundo lugar, tercero por fuera Tommy, también Navratilova. Faltan 300 para la meta, Miss Ginger adelante. Por fuera volando Navratilova, cuerpo y medio. Faltan 200 para la meta, Miss Ginger se defiende. Dos cuerpos de ventaja, Navratilova en el segundo lugar. Faltan 100, Miss Ginger. Navratilova por fuera un cuerpo, Miss Ginger. Navratilova medio cuerpo, Miss Ginger. Navratilova un cuerpo, Miss Ginger. Primera. Navratilova Mar de Várens. Dama-Dama. Tommy. Enseguida Son Davino y así llegaron.